¡Cuidado! ¡Quita la rodilla! ¡Ey! ¡Mis pies! ¡Scorch, apestas! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡No más quejas! ¡Adelante! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tío! ¡Soy demasiado bajito! Dicen que tienes un problema. Sí, sargento. El peor de mi vida. Hace poco esta región era segura bajo el mando de un tal coronel Blins. Todo cambió cuando Blins fue herido. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero una gran herida desfiguró su cabeza. ¿Desfiguró? ¡Está loco! Y tanto, eso fue lo último que supimos de... hasta ahora. No. Sí. se pasó a los marrones y se llevó a sus soldados. Aquellos que se negaron fueron fundidos para chatarro. Tu misión consiste en cruzar la valla blanca y buscar al coronel. Cuando lo encuentres, elimina todas sus defensas y... Mata al coronel. Vale, tíos. Tenemos trabajo. ¡Qué piacere. No, nada. Disculpa. No, nada. Parece que uno de los nuestros se ha pasado al otro bando. Ese hombre era coronel del ejército. ¿Y para qué mentiros? Es bueno. Todo lo que hay al otro lado de esta valla es suyo. Si vamos a detenerle, pues todo empieza aquí. Tenemos que romper su defensa y llegar a ese patio antes de que sepan lo que les golpeó. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¿Debo dar más detalles? ¡No, señor! ¿Y una foto de satélite o una de esas modernas holografías? ¡Señor, no! ¡Así va, señor! Bien, porque no tenemos... Muy bien, chicos. A trabajar. ¡Míedos! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Tenemos compañía! ¡Me quiero! ¡Está! ¡Avanzando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!